La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón como parte de la reactivación del sector turismo en el Cantón. En conjunto con la Oficina de Gestión Turística está organizando una campaña denominada Quédese en Pérez. El fin es que la población conozca la mejor oferta turística que se encuentra en cada uno de los distritos. Por medio de esta campaña buscan tanto que emprendimientos, pymes y empresas turísticas en general se sumen y beneficien dando a conocer su producto turístico, gastronómico, cultural, artístico e histórico. El único objetivo de esta campaña es que el turista local se quede en Pérez Celedón los fines de semana largos, sábado, domingo y lunes feriados, es decir, los días 11, 12 y 13 de septiembre y posteriormente el fin de semana 27, 28 y 29 de noviembre. Y de esta forma la economía local se vea beneficiada. De ahí que se busca darle para estas fechas un valor agregado adicional a su producto para que resulte atractivo al turista local, quedarse en el Cantón estos fines de semana largos y que conozcan mejor la oferta turística que se tiene y que muchas veces no se conoce. Para ello se estará promoviendo por medio de diferentes estrategias en las redes sociales de la Cámara de Comercio y de la Municipalidad para incentivar al turista local a quedarse a conocer y disfrutar de la oferta turística local. Cabe indicar que las empresas que deseen unirse a esta campaña podrán hacerlo usando los hashtags Quédese en Pérez, Apóyalo Nuestro, Pérez Celedón, así como el logo oficial de la campaña. De ahí que los motivan a formar parte de esta campaña de forma voluntaria y sin costo alguno. Para más información pueden comunicarse al WhatsApp 8791-6398, al teléfono 2771-2003 o bien al correo turismo arroba camarabrunca.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!